El ejército mexicano fue galardonado con la presea Generalísimo Morelos, que cada año otorga el Ayuntamiento de Morelia en el marco del aniversario de la fundación de la ciudad. Este año, durante la ceremonia por los 472 años de la fundación de la ciudad, el general Salvador Sin Fuego Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, recibió la condecoración. Esta coyuntura, que muestra grupos de delincuentes violentando la ley, impulsa al ciudadano presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, nuestro comandante supremo, a instruirnos para brindar apoyo a las autoridades locales y estatales con acciones sólidas y contundentes que protejan a la población y les den certeza y tranquilidad. Ante los representantes de los tres poderes del Estado, el general Salvador Sin Fuegos detalló que ningún esfuerzo es suficiente cuando se trata de preservar la tranquilidad de la ciudadanía. Con información Dulce Arriaga, informa Cuasar TV. Tras el acuerdo con el gobierno del Estado para reiniciar la mesa de diálogo que permita solucionar sus peticiones en contra de la reforma educativa y la dotación de 1.240 plazas automáticas, estudiantes de las ocho normales de Michoacán iniciaron la entrega de 64 unidades motrices que mantenían en su poder en la comunidad de Turícuaro, municipio de Nahuatsen. El jueves que pasó hace 15 días, nos los retuvieron, veníamos en un recorrido por Aranza y por ahí nos quitaron los vehículos. ¿Cómo fue? ¿Qué les dijeron? No, pues nada más que para meter presión para la nueva reforma que ellos pedían, pues, los estudiantes de la normal. Y nos trajeron hasta la comunidad de Turícuaro y aquí ya nos dejaron y ya como pudimos nos regresamos. La noche del viernes, luego de varios intentos de negociación, finalmente accedieron a entregar las unidades, por lo que durante toda la noche de este día y mañana del sábado, los choferes de los vehículos retenidos, acompañados con mecánicos y representantes de sus empresas, llegaron a recogerlos. Con información de Sandra Sainz, informa, Guasar TV. Bajo un acuerdo de solicitar al gobierno federal recursos para mejorar la educación en la entidad y para los alumnos de la Organización de Normales del Estado de Michoacán, adscritos actualmente, se realizó la mesa de trabajo entre normalistas de autoridades estatales y federales. En la reunión celebrada en la Secretaría de Gobierno, los estudiantes se comprometieron a reintegrarse a sus actividades académicas de manera inmediata. Ahí, se habría logrado también que los normalistas liberaran a los policías y las unidades retenidas en Turícuaro, municipio de Nahuatzen. Los estudiantes designaron a la dirigencia de la CENTE en Michoacán como interlocutor ante el gobierno estatal para reincorporar las plazas para la Generación 2009-2013. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa, Guasar TV. Con una ceremonia eclesiástica, maestros, alumnos y la Junta Directiva de la Universidad Vasco de Quiroga conmemoraron el cuarto aniversario luctuoso del ingeniero César Nava Miranda. Durante la ceremonia, el rector Raúl Martínez Rubio dijo que los compromisos del fundador de la universidad siguen vigentes, sobre todo el de luchar por la vanguardia educativa y la educación de calidad, informó Elena Cintora. El secretario de Gobierno, Fernando Cano, indicó que este fin e inicio de semana podrían ser liberadas el resto de las unidades retenidas por los normalistas en la comunidad de Turícuaro. Hasta ayer por la mañana habían sido entregadas 32 como parte de las negociaciones con los estudiantes. Confió en que la liberación de todas las unidades alentará a que se restablezca la tranquilidad en otros municipios. Con la acción de entrega de los vehículos y la distensión ya del problema en la región, espero que ya el orden se restablezca en todos los municipios. Informó que elementos del Ejército Mexicano realizan patrullajes en el municipio de Cualcomán, que ayer ya se reportaba en calma. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV. El Centro Histórico de Morelia fue invadido por música tradicional, con atuendos de terciopelo negro típicos de los estudiantes del siglo XVI, guitarras, panderos y tololoches. Diez tunas universitarias amenizaron el festejo nocturno previo al cumpleaños número 472 de Morelia. Las tunas universitarias provenientes de Durango, Distrito Federal, Estado de México, Tlaxcala y Campeche, así como cinco tunas locales, recorrieron calles del Centro Histórico para terminar frente al Colegio de San Nicolás con un magno concierto. Afuera de la catedral, casi al dar las 12 de la medianoche, comenzó la cuenta regresiva. En punto de la medianoche, la multitud abrió garganta para cantar las tradicionales mañanitas a Morelia. Con información de Dulce Arreaga Informa, Guasar TV. En pleno cumpleaños de Morelia, al anochecer de este domingo, la impotente catedral fue iluminada con el espectáculo de luz y sonido que hizo lucir al monumento más emblemático de la ciudad en el 472 aniversario de la fundación de la ciudad. Afuera del recinto religioso, cantantes de ópera interpretaron temas como O Sole Mío o Suave Patria, que arrancaron los aplausos de miles de familias congregadas. Los intérpretes, caracterizados como los héroes de la patria, Miguel Hidalgo, José María Morelos y José Fortís de Domínguez, armonizaban sus voces con el espectáculo luminoso. La gran fiesta para Morelia concluyó con el magno concierto de la cantante Lupita D'Alessio, quien con la energía que caracteriza, compartió sus éxitos para festejar a los morelianos en el cumpleaños 472 de esta ciudad colonial. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV. Con 10 ejes estratégicos que se derivan en 57 programas y 244 acciones, fue presentado el Plan Municipal de Desarrollo Morelia 2012-2015 en el marco del 472 aniversario de la capital Michoacana. Wilfrido Lázaro Medina, alcalde de Morelia, indicó que con la participación de autoridades y ciudadanos se cristalizarán los proyectos contenidos este plan trienal. Y que construyamos en la misión que tenemos en el Plan Municipal de Desarrollo ese municipio que tanto queremos. Lo queremos por su raíz, lo queremos por su presente y que lo construyamos para que el futuro, ese futuro que para todos arreglamos, también sea el mejor para todos nuestros niños y nuestros jóvenes. En el Plan de Desarrollo Municipal se contemplan proyectos para impulsar la economía, el turismo, la cultura física, el equilibrio ambiental, la cultura vial, el desarrollo urbano, la convivencia y la funcionalidad de Morelia. Con información de Dulce Arriaga, Informa, Cuasar TV. Los 69 trabajadores despedidos de la Auditoría Superior de Michoacán anunciaron que extenderán su protesta con bloqueos de otras dependencias estatales apoyados por miembros de otros sindicatos. Posiblemente nos manifestemos en algunas tomas de otras dependencias de sindicatos que formamos la ATEM para presionar y buscar un diálogo, buscamos dialogar, no nos han escuchado nuestros diputados aquí. Tras el despido de los trabajadores, se han interpuesto quejas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y en este domingo cumplen cinco días de permanecer en plantón a las afueras de la dependencia donde laboraban. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV.